Pero todo esto pasó muchos años antes de que nacieras. ¡Qué fascinante historia! Lo es, y que te sirva como lección. La historia que Dios tenga para ti puede que sea muy distinta a la que te imaginas. Es toda una aventura conocer la voluntad de Dios para tu vida. Oh, no sabía que tenías visita. Sí, él es Samuel, nos conocimos en el pueblo. Ah, ¿no eres el hijo mayor de la señora Watson? Sí, es mi madrastra. Ah, ¿por qué no vienes el martes? John y yo comenzaremos una escuela bíblica para los niños. Cierto, mejorarás tu capacidad de lectura y aprenderás más de la Biblia. Si usted la dirige, aquí estaré. Muy bien. John, recuerda que más tarde viene William Cowper para trabajar en el poema. Lo recuerdo. Estoy trabajando con el señor Cowper en unos poemas espirituales, los cuales pueden cantarse como el ojo de Susana y Robin enfadado. ¡Las conozco! Por supuesto. Debes marcharte. Los señores Newton y Cowper tienen trabajo que hacer. Señor Newton. Sí. Gracias por contarme su historia. Gracias por escucharlas.